Música Yo decidí traer a mi hija a esta escuela porque es un excelente lugar para ella obviamente y para todos los niños que pudieran venir aquí a inscribirse ¿Por qué? Pues porque en primera porque me puse a investigar en todo el tema de las calificaciones de todos los programas escolares que tienen y pues tienen una calificación muy alta que es la clasificación A y eso me tiene a mí súper contenta porque sé que mi hija está en un buen lugar y también sobre todo en el tema del respeto que tienen para con ella y para todos los niños que yo lo he visto y eso me tiene muy contenta Bueno, una de las cosas que me gusta de esta escuela y el por qué recomiendo que traigan a sus hijos a esta escuela es porque en mi experiencia personal mis hijos estuvieron en varias escuelas y sí fueron atacados en las demás escuelas y en esta me siento como que ellos están bien seguros desde que entran con todo el personal de la escuela, con los maestros, con todo ellos mismos se sienten muy bien, se sienten apoyados Protegidos, ¿no? Sí, de cierta manera lo diríamos así, muy protegidos o sea, diferente a otras escuelas ¿Qué piensas de las actividades extracurriculares que tienen en la escuela de Amigas con Vida? Creo que es una excelente opción para los niños porque es una manera en la que la mente puede estar distraída y es una manera en la que ellos conviven con otros niños y además de que la escuela cuenta con banda, música, clases de danza, zumba y otros clubes más creo que es una muy buena opción para que los niños tengan una manera de entretenerse y convivir y aprender otras opciones O sea, que si alguien te preguntara si recomiendas la escuela de Amigas con Vida Claro que sí, la recomiendo mucho en ese aspecto y otra cosa que me llamó la atención y me gustó es sobre el manejo que tienen y la interacción en la salud mental de los niños y otra cosa también es la ayuda que han dado con lentes que algunos niños es necesaria para poder poner atención